...del plebiscito a las 6 de la tarde y una actualización de las cifras cada hora. En tanto que la oposición denunció un supuesto plan para impedir que se conozcan los resultados si estos son adversos al régimen. Esta mañana el gobierno de Estados Unidos manifestó al embajador chileno en Washington su seria preocupación por las versiones de que el gobierno del general Pinochet provocaría desórdenes como pretexto para cancelar el plebiscito. Estas escenas son prueba de la evolución de la imagen de Pinochet. Hace 15 años, un general de mirada dura, un militar que encabezaba una dictadura que se convertiría en la más extensa y tal vez una de las más represivas del continente. Hoy, un abuelo de cabello gris, un amante padre y esposo. Si su pueblo lo ve como al general o al político de experiencia, será precisamente uno de los aspectos que le garantizará el éxito o el fracaso en la prueba más crucial de su vida política. Me tratan de pintar mi oposición como un dictador, un tipo aferrado al poder, que no lo quiere soltar por ningún motivo. ¿Cuál es el ansia del poder que tengo yo? Estoy en este momento jugando al poder, llegando a que el pueblo diga si quiere que siga yo o no quiere que siga yo. Pinochet ha llevado a cabo gran parte de su campaña vestido de civil, según los observadores, para disasociar su imagen de la del militar. Sin embargo, él dice que es el ejército el que lo ha preparado anímica e intelectualmente para desenvolverse en el campo político. Si la gente me encuentra que soy muy duro, pero eso no es perjuicio, todo lo contrario. El gobernante tiene que ser un gobernante, mantenerse en una línea. No puede ser un gobernante que esté cediendo para un lado o para otro. Tiene que tomar una resolución, hay que mantenerla. Sus allegados lo describen como un hombre al que no le gusta la política, pero el único voto que realmente contó cuando los jefes de las Fuerzas Armadas decidieron que Pinochet sería el único candidato del plebiscito, fue precisamente el de Pinochet. El poder lo acepto como una necesidad para poder gobernar. El poder por poder no me gusta. Yo soy un soldado, un hombre de arma. El poder por los próximos ocho años. En el país se vive un clima de tensión y expectativa. Daisy Cañón está en Santiago y nos amplía. Cuando faltan apenas 12 horas para que los chilenos voten por primera vez después de 15 años, para decidir si el general Augusto Pinochet continúa en el poder por ocho años más, o se convoca a elecciones antes de finalizar el año entrante para designar como presidente a un civil, en Chile se vive un clima de alegría, pero también de incertidumbre. El 92% del potencial electoral, esto es casi 7 millones de personas, se acercarán mañana a partir de las 7 a las urnas para escoger entre la opción del CIA Pinochet y el no a su permanencia en el gobierno. El clima es tenso. Se han presentado algunos brotes de violencia en los que han resultado detenidos centenares de personas. Las versiones sobre la acción de las fuerzas militares es confusa, mientras el gobierno asegura que está dando todas las garantías para que se realicen votaciones libres, la oposición dice que son las propias autoridades chilenas las que patrocinan el terror para luego hacerlo aparecer como responsabilidad de los partidarios del no y tener una excusa así para dar un contragolpe. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Ahora, lo que se está haciendo en este momento es una cosa seria y aquí se hago hacer el resultado, el resultado naturalmente se va a respetar. Pero la oposición tiene sus temores y así lo manifestó Patricio Elwin, el máximo vocero de quienes están por la opción del no. Personeros del régimen que se han caracterizado por su agresividad pudieran, según rumores, desencadenar acciones de violencia o pretender interrumpir la normalidad del proceso para evitar la derrota. La atención del mundo está centrada en Chile. Los observadores internacionales, sin embargo, aquí no son aceptados como tales por el gobierno. Líderan el grupo de los exmandatarios, el de España, Adolfo Suárez, de Colombia, Misael Pastrana y de Ecuador, Osvaldo Hurtado. Dicen la ley es buena, la organización es buena, las garantías para el acto electoral es bueno, si se cumple. Hay una palabra de honor de las Fuerzas Armadas, hay un compromiso del gobierno si hay una voluntad del pueblo de que su voluntad expresada en las urnas sea reconocida. Bueno, no tenemos ningún estatus oficial y por tanto lo que pretendemos como delegación de observadores internacionales es analizar y evaluar todos los datos que seamos capaces de obtener proporcionados directamente por la actividad nuestra y la que obtengamos, aquella información que tengamos de los diferentes sectores políticos, culturales, eclesiásticos de este país. Otra de las esperanzas que tienen los chilenos con el plebiscito de mañana es la de que el Congreso vuelva a trabajar. Sin embargo, cabe anotar que si es Pinochet quien gana las elecciones, habrá un Congreso nuevo que no funcionará aquí, sino en Valparaíso, en una sede que él mandó construir. Si es la oposición la que gana, habrá un Congreso nuevo que trabajará aquí, en su sede tradicional. El general Pinochet dice que no cree en encuestas y está convencido que el triunfo le pertenecerá a él. Yo nunca he entrado a una parte si no estoy convencido de que voy a salir bien. No soy chunfalista, soy convencido de que lo que estoy haciendo está bien, en consecuencia tengo que salir adelante y bien. Estoy convencido de que voy a ganar el plebiscito, totalmente. ¡Terror justicia! La oposición ha manifestado temores que el gobierno podría sabotar el plebiscito si Pinochet no emerge triunfador. Pero Pinochet dice estar preparado para aceptar el resultado, aunque este sea un no. Ahora, eso que usted me está poniendo no va a ocurrir, señora. Porque vamos a ganar como Dios manda, porque están todos dispuestos a ganar. Desde que Pinochet tomó el mando en 1973, cientos de personas desaparecieron o fueron asesinadas en Chile. Se implantó un estado de emergencia que solo fue levantado hace unas semanas y la prensa se mantuvo estrictamente controlada. Pero el aspecto positivo de su gobierno, según Pinochet, no es reconocido por sus opositores. Bueno, el gobierno ha hecho tantas cosas. Por ejemplo, la nueva institucionalidad. Es algo muy interesante que con seguridad que el mundo va a estar mirando. Esta nueva institucionalidad. La carretera austral, los avances económicos, las exportaciones de fruta, por ejemplo. Yo no sé, hemos diversificado la exportación antiguamente. El cobre era la viga maestra o el sueldo de Chile. A solo 24 horas, la oposición está pronosticando victoria siempre y cuando el plebiscito sea honesto. Pinochet dice garantizar que este será el caso. El plebiscito va a ser limpio, transparente y ponderado. En consecuencia, nosotros tenemos la concepción tranquila que está bien. Ahora que afuera vengan señores a decir que está malo, problema de ellos. O el pueblo chileno por lo menos no se deja engañar. El pueblo chileno está muy claro en su actividad. Se no aceptaría un fraude el pueblo chileno. Hay que conocer a Chile y conocer a los chilenos. Marley Fernández, Telemundo CNN.